Mimimimimimigala Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Aquí respecto al ejemplo de la guitarra De el güey que se compra la guitarra y la bota al mes Veinte años antes el güey que se compra la guitarra Y no tiene más que hacer y practica y más o menos se vuelve bueno Y el güey que nace en una familia De personas que tocan la guitarra Y no puede hacer otra cosa en su vida Más que ser guitarrista, es lo único que Que llama, y en esta época En esta En esta era del vacío Este, el Las personas Adquieren vocaciones Como si compraran bolsas de papas, güey O sea, de repente voy así por la calle Me siento medio vacuo, güey Entro a la tienda de vocaciones Y digo, guitarrista Escritor, poeta Fotógrafo, psicólogo Fotógrafo, pues a ver chingue su madre Deme una de, de que tela te vale Voy a ser cosplayer Verga, entonces adquieres Adquieres la vocación como un Producto, o sea, consumes Una vocación, en vez de que La vocación sea un rayo Que te parte a la mitad Y no puedes salirte de ella Por más que quieras Como le pasó a Bach Como le pasó a Beethoven Sí, o sea, ellos tenían Por eso, por eso Logro diferenciar de los dos O sea, los dos son Terriblemente buenos Y le vas a quitar mérito a Mozart Porque fue inculcado en familia De músicos No Y a Beethoven Porque su papá se lo puteaba Pues no O sea, son desarrollos distintos Pero Los dos encuentran su sentido De la existencia A través de la música Entonces Usted puede llegar Por las dos cosas Pero, a ver Yo hay un parámetro Que he conocido A la gente que le va bien O sea, y no solamente En los ámbitos En los que yo me desenvuelvo Pero en generalmente La gente que le va bien Cumple tres características Fundamentales Es disciplinada O sea Disciplinada En extremo Es obsesiva O sea, obsesiva Hace las cosas Hasta Que le sale Terriblemente bien Y tiene un trasfondo Que le ha dotado De Si no una inteligencia Unos conocimientos Distintos A la mayoría O sea, para mí Las tres características De una gente exitosa O sea, no es Que se vista bien Y que tenga un Porsche No, no, o sea Tener ideología millonaria Tener ideología millonaria No, son esas tres O sea, y la primera Para mí es la más importante De la gente Que yo admiro mucho O sea, sí Gente que digo No mames O sea, son Literal Son los modelos a seguir Primero es la disciplina O sea, es la gente Que se para A las siete de la mañana Y empieza Y tiene su rutina De siete a diez Y llueve Llueve Relampague Esa persona Lo hace Se acabó ¿No? Y si no lo hizo ese día Se compensa con el otro día ¿No? O sea, ese para mí Es fundamental Si usted está Lo platicabas en el video O sea, probablemente Usted ahorita Se pone de objetivo Ser el mejor guitarrista Del mundo ¿No? Pero el rollo es Pues si practica Una hora a diaria Pues ahí va a estar cabrón Ahí va a estar muy cabrón Que lo logre ¿No? Hay gente que no tiene Eso como objetivo Y practica el doble Practica todo el día Aparte de eso Se mezclan cuestiones sociales O sea Aparte de que Vives en una sociedad Que te están distrayendo Todo el tiempo Notificaciones en tu celular No tienes disciplina Aparte de que No te puedes obsesionar Con algo Porque eres completamente Diletante Y puedes adquirir Ideologías en la tienda Aparte de que Aparte de todo eso Imagínate que eres pobre Güey Está cabrón, ¿no? O que no eres pobre Sino que simplemente Tienes lo suficiente Para tener un celular Pero no lo suficiente Como para no tener Que ir a trabajar mañana ¿En qué pinche momento Vas a poder desarrollar Alguna virtud? También esa idea De que la gente Es huevona Porque quieren No, muchachos La gente no es huevona La gente Responde a sus necesidades Y Si hay gente huevona Eso también es un hecho Pero En general La gente responde A sus necesidades Y de repente Usted quiere ser La persona más virtuosa Del mundo Pero de repente También Tiene ganas de coger Así de simple Y entonces De repente Se encuentra en una relación En la cual Le está ofreciendo Coger Y de repente Todas las ganas De escribir O de aprender a tocar La guitarra Se van a la mierda ¿Por qué? Porque en ese momento Usted está respondiendo A lo que hay primacía En su vida Y que es la primacía En su vida Entonces Hay varios vectores Entonces Regresando al sentido De la vida Si usted en ese momento Se muere Y se hace la pregunta A sí mismo Que esa es una pregunta Para todos ustedes En este momento Si en ese momento Usted se muriera ¿Estaría feliz ¿Con quién fue? Porque de eso Depende el sentido De la vida ¿Usted sería feliz ¿Con quién fue? ¿Estaría feliz Con lo que hizo? ¿Sería feliz Con todo lo que hizo? Y creo que es una escena Que a mí me gusta mucho Y ya la he usado En procesos terapéuticos Y demás Y yo lo hago forma de chiste Pero en general Para mí es una realidad O sea Mi mayor momento De felicidad en la vida Y en la cual Encuentro el sentido De la vida Es estar Sentado En un parque Con tus tacones Con mis tacones rojos Luego les platico La anécdota De los tacones rojos Aquí en este podcast Porque es muy divertida Este Estar yo solo En un parque De esas veces En las que la tarde Ni siquiera es muy calurosa Ni muy fría Simplemente está templado Estarte tomando Un agua de alfalfa Mientras te está tocando La brisa De La brisita Ahí del parquecito Voltear y viera el cielo Darle un sorbo A tu agua de alfalfa Y decir Está chido O sea ¿Sabes por qué? Porque la otra alternativa Es la nada Cabrón Y perdón Pero de la nada A un agua de alfalfa A un agua de alfalfa En un parque Tranquilo Prefiero El agua de alfalfa En un parque Tranquilo Esa es otra cosa Que podemos aprender Del Tao Que una vez que aceptamos Que la vida Básicamente es una tragedia Teñida por la maldad humana Es una tragedia Porque ahorita La mayoría de nuestros escuchas Son muy jóvenes Pero a todo el mundo Le va a salir algo mal A todo el mundo Le va a pasar algo El mundo es pinches caos Y está Todo el mundo está comiendo Un sándwich de mierda Y a nadie le importa Y está teñida por la maldad humana Porque no importa Qué tan mala sea la situación Siempre hay algo Que la gente puede hacer Para hacerlo peor Pero una vez que lo aceptas Aprendes a apreciar Los momentos chidos De la vida Incluso los días aburridos Dices Hoy fue un buen día Siempre piense esto Porque la alternativa Es la nada Ese es como el rollo La alternativa O sea Yo prefiero estar un día Aburrido en mi cama Algo o nada A pensar que La otra alternativa Es la nada Y tú como la otra alternativa Es la nada Es güey En la nada No voy a poder comerme Unas fresas No mames O sea Es como muy feo No te vas a poder comer Un pinche pedazo de carne O sea Para los que son vegetarianos No vas a poder un taco Un taco de aguacate con sal En la nada Usted no se lo puede comer Entonces El sentido de la vida En general Desde No solamente Esa es mi perspectiva O sea Es más perspectiva Del Lao Tse El asunto Del ahora O sea De que estás viviendo Ese momento Pues eso es lo que le da Generalmente sentido O sea Pero obviamente En ese momento O sea Es cuando se mete Nietzsche Que de repente Te estás comiendo Tu taco de aguacate Tranquilo en el parque Y de repente dices Tendría que estar trabajando O sea Tendría que estar trabajando Porque soy un pinche paria Y soy un bueno para nada Y nunca voy a trascender Más o menos O sea No Es que esos son los dos conflictos Porque Es que hay muchos conflictos Porque no solamente entra Dentro del aquí Y el ahora Y el placer Y ese Eso que podría parecer hedonismo Pues nos Nos atravesan varios vectores La moral La filosofía La estética Este Está bien lo que estoy haciendo Podría O sea Si estoy vivo Podría transformar mi realidad ¿Qué hago? Podría hacer de este mundo Un lugar mejor Podría hacerlo Un lugar masculero Podría valerme madre Lo que pase en el futuro Me va a importar el mundo Que le herede a las personas Que vendrán después Creo en Dios Y me voy a morir Y voy a ir al cielo Pero son muchísimos vectores Alan Watts decía algo muy bonito Que era Para la mente en calma Hasta el cuarto más oscuro Tiene un cielo azul Para la mente en conflicto El día más soleado Puede generar demonios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!